Trabajadores del volante encargados de trasladar alimentos, materiales de construcción y hortalizas informaron que tienen más de cinco días, esperando que las autoridades de la empresa se pronuncien al respeto. Sumado a esto, los conductores revelan que tienen que cancelar más del precio del pasaje para poder garantizar zarpar más rápido. Hay empleados que tienen el control aquí del metraje, de las tarjetas de cuando uno llega, que entregan su boleto y ellos chequean y hacen su tarjeta. Entonces, hay algunos que se prestan para que si llenen de atrás, le ofrecen que si 300, 500, entonces estamos en este canal, entonces los tienen del otro canal del lado allá y al momento que el ferro va a caer, o sea, va a cargar, ellos los sacan por la parte de allá. Y entonces pasan por sobre de otros que tienen varios días aquí ya. Hay cosas que la conocemos con los guayeros, eso no es embuste, eso es cierto, todo eso es cierto, muchas cosas. ¿Y hay un poquito de inseguridad aquí en el ferro? Sí hay un poquito de inseguridad y en Puntepiedra también hay bastante inseguridad. Incluso también entran personas a dormir que son personas en la calle, pero sí hay, sí hay. En otro orden, los transportistas manifestaron que los ferries se encuentran en estado de decadencia, ya que los baños no funcionan y no prestan el servicio de comida rápida. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzuate. Gracias. Gracias.